Sentado en la barra de un bar que no recuerdo, después de la última cuando el cuerpo te diga que vayas a cama, que no puedes evadir más tu alma, una chica se sentó a mi lado y me dijo Te pago otra, veo que estás muy solo La verdad es que no me apetece, todo me da vueltas y me estoy mareando Y para que agachar la cabeza fue mi ocurrencia, empezar una conversa con tanta alcohol en Benacuesta Activarse después de la siesta, romper las leyes de la naturaleza, estoy muy bebido, no sé si te acuerdas Soy el buenio que te toca conocer esta noche, tus amigos se van a bailar y dicen que les des un toque La verdad es que alquimista soy un cacho, no te lleves a engaño, que no soy ningún tipo raro Solo me siento realizado cuando me evado por lo extraño, hablando conmigo mismo y así saber pa' lo que valgo No me conozco ni yo, no sé qué esperas que te cuente, me gusta más observar a la persona que tengo enfrente A veces me tiro al río demasiado, lo siento, me irás entendido a medida que pasa el tiempo Mi silencio suele decir más que lo que suelto, estate atento a mis ojos, que eso es lo único y primero Mi aliento cenicero significa que quiero tranquilidad, ni horarios, ni horas, ni noches que se acaban La luna me encanta más que nada, me propone follar, beber y dormir cuando me da la gana No hay color con la mierda, se que inculcan Soy feliz colgado y me siento más poderoso que nunca, en esa cima de tus sueños, en donde nadie juzga Solo eres el mejor del patio saltando a la comba, olvida las dos caras y quédate con la buena Los dos sabemos que es la que mejor te queda, serías tonta si no te perdonas La flagelación duele más de lo que piensas, hablo desde la experiencia, una apariencia sencilla y barata Sin falda y en pijama seguirás estando muy guapa El espejo es celoso y te hace la trampa, quieres ser como tú pero le falta el alma Realmente pienso que estoy loco, dando la chapa, desvelando claves de la obra de teatro La vida es emocionante con final inesperado, pero yo te lo cuento si me das papel y un cigarro Una parte es la cadena del destino que te está llevando La segunda es elegir mal, tacharlo y solucionarlo Claro, a todo el mundo le jode, pero es la única manera de demostrar que tienes cojones No me pidas que me rinda ni de coña, ve con esa historia otro tonto que te la crea Yo pienso que no hay imposibles que me detengan Si acaso tengo el tiempo del mundo para hallar una respuesta Estudias o trabajas, regalitas o coartas Si están de acuerdo en nuestras auras podemos charlar más Tengo anécdotas y algunas gracias Me propongo hacerte sonreír y que me recuerdes mañana La historia es que no sé si vas a entenderme De todos modos coge papel y viki dispuesta a entretenerte ¿Te gustan los juegos? Espero que sí La ambición te lleva a ganar y ganar a sonreír No sé por qué eres tan pesimista siempre Mírame a mí que lo soy once meses y descanso en diciembre Parece increíble la esperanza que se siente cuando pretendes cambiarte Y cambiar a la gente, y sí, tienes razón Iba al baño a mear y va a tocarme la polla Quizás toda esta mierda desentona Pero es difícil hablar con una persona Prefiero contarle la paranoia, la farola y no el motorola En verdad tienes suerte que te esté hablando No suelo tener por costumbre dar confianzas a los extraños Voy solitario por los caminos que me convencen En una mano tengo el poema y en otra el MC Créeme, cuando te comento que debo irme sabes La pan sola y una manera de conseguirla y no es yendo a clases Entre frases mato flases que iluminan bases Y quedan oscuras, espero salvarme Que la carne es débil pero Dios es fraternal La tentación de los creyentes de mi manera de pensar Piden altos, bajos y medios para cantar Te cuento el secreto más grande y es que fuimos el tipán Y van con una mano delante y otra detrás No hay cambios en los tópicos que rigen la verdad Esta barra no me engaña, ya no sé por qué te extraña Que prefiera quedarme con ella y no ir contigo a cama Sabes que mañana nos arrepentiremos los dos Yo dejé colgada la libreta y tú estás colmada de amor Corre como si el diablo prendiese fuego a tus tacones Hay mucho loco suelto para hacer favores Mira, acepto tu invitación, pido una caña al barman Con un par más me tiro de cabeza al lago Cruzar al otro lado, encenderme un cigarro Morir soñando que el tiempo se haga un poco más largo Las despedidas siempre fueron un mal trago Pero me queda camino y debería ir tirando La piedra no se convierte y ahora es solo mirando Descansa mucho esta noche y piensa lo que estás pensando Gracias por ver el video